Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El reporte de las autoridades de salud indican que en los registros del pasado lunes no hubo fallecidos por causa de la pandemia del COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja. El número de nuevos contagios es de nueve personas en seis mujeres y tres hombres. En total son 158 de los casos positivos por coronavirus en la ciudad, con reporte de 10 nuevos recuperados de la enfermedad. Las autoridades sanitarias insisten en no bajar la guardia en la aplicación de las medidas de protección y el autocuidado, así las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecidos haya disminuido en forma considerable. Gracias. 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 Gracias.